¿Qué es el Parque Nacional de los Alerces? En estas áreas, si bien es una de las áreas que tiene el uso de la represa Futalauquem, también es un atractivo turístico, también lo queremos desarrollar como atractivo turístico, para que los visitantes puedan conocer no solamente la represa y realmente esta obra hecha por el hombre, que nos permite generar energía y que la tenemos que cuidar, y que nosotros hacemos principalmente todo lo que es el monitoreo ambiental de esta obra o de este embalse y de este lago. También hay un uso, hay un uso deportivo, recreativo, que es con la pesca. El lago Amutuquimei es un gran pesquero que es aprovechado y que ingresa en muchas embarcaciones. Nosotros en esta área que cuidamos mucho, o sea, no se puede navegar por todo el lago Amutuquimei, es un lago bastante extenso que tiene más de 40 kilómetros de extensión. Aproximadamente en un tercio del lago es el que se permite navegar con las embarcaciones y la pesca, porque el otro tenemos una restricción debido a un alga, el alga Didimón, que nosotros sabemos que está haciendo un daño ambiental y que queremos monitorear y controlar. La cuenca del Parque Nacional, digamos, el Parque Nacional tiene unas 260.000 hectáreas aproximadamente de superficie, las cuales 27.000 hectáreas son espejos de agua en todos los distintos lagos y parques. Este lago es grande, el Amutuquimei, y en él todavía no han ingresado, digamos, en el fondo lo que es la parte del canelo. Nosotros definimos la parte del canelo y distintos arroyos que hay. O sea, hasta el río Frey, que es la desembocadura de gran parte de la cuenca, nosotros hasta ahí permitimos la navegación y el uso deportivo y la pesca. También tenemos en lo que es la cabecera de este lago, o sea, en el área de la represa hidroeléctrica de Futelefú, distintos senderos y caminatas que se realizan y que estamos promocionando, como es la caminata a la balsa, que se sale desde la represa de Futelefú y se llega prácticamente hasta la frontera de Argentina con Chile, ahí al límite de Chile, donde, digamos, ahí se termina, o ahí se denomina la balsa, porque ahí era donde se cruzaba antiguamente el río Futelefú para poder hacer frontera, hoy ya existe un puente, pero bueno, en ese lugar hay desarrollo de camping, desarrollo de lodge, de parte del lado de la provincia, por así decirlo. De nuestro lado tenemos ocupantes y uso ganadero o algún uso productivo de manera sostenible que hacen los ocupantes ahí en esa zona. También hay distintas salidas de trekking principalmente, lo que es la Laguna del Toro, a poder subir, digamos, lo que es el Cerro La Monja, que estamos desarrollando todo esto con una asociación de guías de montaña, estamos charlando y conversando para poder desarrollar esta belleza y siempre, por supuesto, teniendo las medidas precautorias y preventivas, digamos, en este tipo de actividades, que sabemos que son muy hermosas, muy lindas, que se practican cada vez más, pero bueno, que sabemos que tienen un nivel de riesgo relacionado a la actividad, ¿no? O sea, cualquier actividad, digamos, que se haga en un área silvestre, como son los parques nacionales, y tiene su... entonces el visitante tiene que hacerla con responsabilidad, ¿no? Principalmente nosotros tenemos nuestras medidas de seguridad, nuestros protocolos, pero la afluencia empieza a ser, digamos, grande y nosotros empezamos a promocionar las actividades, pero tenemos que ser muy claros en cómo se tienen que desarrollar esas actividades, tienen que estar... las personas se tienen que anotar, se tienen que inscribir, tienen que pedir los permisos para ingresar, para que nosotros sepamos principalmente que hay gente en la montaña o en los senderos de trekking, y en caso de que no vemos o recibimos una no salida, podemos activar los protocolos de seguridad o las búsquedas, que bueno, hemos tenido y se han desarrollado distintos tipos de búsquedas, por suerte en su mayoría con éxito, ha habido accidentes en las áreas silvestres, no solamente en la nuestra, sino en todas partes del mundo, digamos, cuando este tipo de actividades genera, digamos, un grado de peligrosidad, por lo cual hay que tener responsabilidad, ¿no? O sea, puede haber un grado de peligrosidad, determinado grado, pero bueno, uno con responsabilidad puede enfrentar o poder desarrollar este tipo de actividades. Y bueno, estamos trabajando fuertemente también, esto hay que decirlo, con la Municipalidad de Trevely, porque es su portada de acceso, una portada sur que está muy cerca a lo que es Alda Escolar, todo el desarrollo que tiene desde el turismo para Trevely, para brindarse es de muy fácil accesibilidad, digamos, está a unos 12, 11 kilómetros de la localidad de Trevely, en el cual hay mucha afluencia, un camino de asfalto realmente que se llega muy bien, y realmente tiene unas bellezas, digamos, el lugar, digamos, tiene unas bellezas realmente como el resto de todo el Parque Nacional. Nosotros acá también, nosotros ahí contamos con una cuadrilla de prevención de incendios forestales, en la cual está permanente, también hay dos seccionales de guardaparque, un jefe de zona de guardaparque, con quienes nosotros hacemos todo el monitoreo, recibimos la visitación y estamos atentos a cualquier peligro de incendio o accidente que pueda suceder, o también para informar al visitante que se concientice que está entrando en un área silvestre, en un área protegida, que tiene que ser muy respetuosa de la naturaleza, y que queremos todos nosotros conservar y que sigan pudiendo disfrutarla las generaciones venideras. Como todos saben, esta va a ser una temporada y tenemos una temporada creciente de visitación, y bueno, en este sentido también ese aumento de visitación aumenta, digamos, la actividad humana. Esta actividad humana, como todos saben, genera un desperdicio, una basura, que nosotros cuando ingresamos al Parque Nacional venimos con nuestro alimento, con nuestras necesidades, etc. Pero bueno, tenemos que ser conscientes que ese residuo, primero, en primera instancia, tratar de, como seres humanos, producir la menos cantidad de basura posible. La responsabilidad de la producción de la basura está en cada uno de nosotros. Y en ese sentido, también ser responsables. Cuando uno ingresa a un parque nacional, retirarse o llevarse su basura y tratar de poder ponerla en los puntos limpios o en los lugares indicados. Pero bueno, nosotros contamos, digamos, también con un servicio de recolección de basura, trabajamos con las distintas municipalidades en este sentido, pero sí, sabemos que ahí nosotros fuertemente tenemos que hacer hincapié en la responsabilidad de cada uno de poder generar o hacerse responsable de sus residuos. ¡Gracias!